La gracia de enamorarse La gracia de enamorarse Y así me gusta, y así me quiero, ¡Vamos! Uno se vuelve viejo, otro fue el sufrimiento Y yo de tanto que le pese, me muero niña, niña me muero Me muero niña, me muero niña, me muero niña, niña me muero Morita, amor, morita, mora y morita, también te padeo Y así me gusta, y así te quiero, ¡Vamos! Es como una veleta, que la mueve la tormenta Que siempre la mueve el viento, para de niña, que la me quiera Madre mía, madre mía, que la me quiera Morita, amor, morita, mora y morita, también te padeo Y así me gusta, y así te quiero Y así me gusta, y así te quiero No quiero que te vayas esta noche Contigo quiero que te vayas esta noche Contigo quiero que te vayas esta noche Contigo quiero que te vayas esta noche Que tengo una canción para regalarte Escucha como llora mi guitarra La noche es como un pozo de silencio Si no tengo tu boca con a mí Sobre todo me quedé Tirando las patas Con el sabor de tu beso Te mando de regalarte a mi mamá Te fuiste sin escucharte Y tu integración de amor Esta noche, mi mamá, tiene que romper el corazón Que tengo una canción para regalarte a mi mamá Que tengo tu corazón Se van a regalarte a mi mamá Que tengo tu boca con a mi mamá Que tengo una canción Que te vayas esta noche Si te quiero que te vayas esta noche Es como unDR a mi mamá Y el negro de tu corazón ¡Adiós! Tu madre no quiere estar contigo Porque soy poesia y sin cantar Tienes que regresar junto a tu casa Porque si no mañana tú no sabes La noche es como un poco de silencio Si no tengo tu boca junto a mí Sobre el sueño me sigue creyendo Tirando la luna de cara Porque esa voz de tu hueso Que cuando me regalas la amistad Que fuiste sin engañarme Mi triste canción de amor Que me lo cheví a la tierra Yo me lo esperaba Sobre el sueño yo me quedé Tirando la luna de cara Porque esa voz de tu hueso Te mando de la garganta Que fuiste sin engañarme Mi triste canción de amor Que una noche brinda La tierra es como un poco de silencio Yo me lo esperaba Yo me lo esperaba Yo me lo esperaba Tirando la luna de cara Porque esa voz de tu hueso Te mando de la garganta Que fuiste sin engañarme Tu hueso me quedé Y la noche brinda Trajando el rostro del corazón Y solitudamente te Tirando la luna de cara Como esa voz de tu hueso Que cuando me regalas la amistad Que fuiste sin engañarme Tu hueso me quedé Tu hueso me quedé Y la noche brinda Trajando el rostro del corazón Lo que es que me quedé Y la noche brinda Y la noche brinda Pero esa voz de tu hueso Te mando de la garganta Te mando de la garganta Y me hiciste sin engañarme Y mi triste canción de amor Que esta noche brinda En la noche brinda La tierra es como una rosa Pero como esta maldita gitana, si de la puza, si de la puza, si de la pura Muchas gracias